Que me mata con la tontería, y si me mata, si me mata, me, me, me desinstalo el Minecraft, ¿eh? Atentos, 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 hijo de tu madre, ¡no! Me acabo de dar cuenta de que llevo 15 minutos grabando, grabando, entre comillas, y resulta ser que el retrasado, el subnormal de Cubo, su youtuber preferido, no estaba grabando. Por favor, me gustaría que todos se levantaran de sus asientos, se pusieran de pie, y me dieran un par de aplausos. Ok, ahora sí, iniciamos con el video. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal, y bienvenidos a un nuevo video. Aquí estamos de vuelta en Cubecraft, y el día de hoy les voy a presentar un texture pack. Este pack es este de aquí, texture pack, finger sword pack, ¡ahí está! ¿Qué significa? Finger, dedo, sword, espada, pack, pues, un pack de texturas, ¿sabes? O sea, es espadas de dedos. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron este texture pack? Pues no tengo la más mínima idea, ¿sabes? O sea, ¿por qué me preguntas a mí? A mí, que yo soy un cubo, ¿sabes? O sea, pregúntale al creador de este texture pack, el creador es... Ahí no dice el creador. Bueno, pues ahí está, ¿sabes? Este texture pack, si lo quieren descargar, aunque está re feo, ¿sabes? Está muy feo, pero si lo quieren descargar, va a estar el link in the description. Así que nada, vamos a empezar con la primera partida, y... Comencemos con el video. Llevaba ya como, yo qué sé, unas... Cinco partidas, más o menos, que ya había grabado. ¿No? Pues sí, ya había grabado cinco partidas. Y ¡pumba! ¿Qué pasó? Que cubo no está grabando, madre mía. El cubo es un poco suminorado. Bueno, aquí, aquí, cambiando de tema, tenemos un objetivo. Encontrar esto de aquí. Vean esto. Quiero que chequen esto. Quiero que lo vean. O sea, quiero que vean hasta dónde llega la estupidez humana. Por favor, vengan para acá. Y guashen, ¿eh? O sea... ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar qué es eso? O sea, ¿a quién se le ocurre hacer esas cosas? O sea, es una espada formada de dedos. ¿Cómo te quedas? Impresionado, ¿no? Pues yo también. Mira, mira mi cara. Mi cara me quedé con los ojos cuadrados. Pero bueno, esta espada, lo que ustedes no saben, y yo sí sé, porque leí la descripción del texture pack, es que tiene autoclick. O sea, bueno, no autoclick, es que tiene... ¿Cómo se llama esta wea? Cuando cliqueas mucho, hiterclick. Eso tira. Este vato quiere la luna, ¿qué pedo? ¿Lo tiramos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si quieres que lo tire, deja tu like. No diste tu like, ¿eh? No, no lo diste, no lo diste, no lo voy a tirar. No lo voy a tirar si no das tu like. No. ¿Ya lo diste? No lo has dado. Ay, ay. Dalo. Tres, dos, uno. Ya. Ahora sí ya lo tiro, ¿va? Vale. Hasta luego, crack. Ay, no se cayó. Es que, ¿por qué? ¿Ves? O sea, si hubieras dejado tu like hace un momento, lo hubiera tirado. Pero no. El vato no quería dejar su like. Pues bueno. Pues bueno, ¿sabes? Y aquel que se acaba de suscribir, bienvenido a los cubitos squad. Disfruta de tus emojis y beneficios, eh, papure, pa, papure. Ahí está. Sí. Ahora sí. ¿Tengo cubo de agua? No. Pero tengo un cubo. ¿Dónde está el cubo? Aquí. En mi cara. Este es el cubo. A ver, ahora sí. Hace mucho que quería hacer ese chiste. Que siempre pregunto, ¿es que no tengo cubo? Y pues yo soy un cubo, ¿sabes? ¿Cómo que no tengo cubo? ¿Aquí hay un cubo de agua? No. Miren, 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 miren. ¿Ven que en el video anterior no me salió el super water drop? Yo ya practiqué. Bueno, en realidad no he practicado nada. Solo una, una, un cubo de agua. No me enojo, eh. No me enojo para nada. ¡Ja! ¡Ja! El vato quería matarme, Simón. ¡Ándale! Mira nomás. Mira nomás. Ahora sí, ya estoy ready, compis. Ya estoy ready for the win. For the win. Y mira, vamos a caer ahí mismo, eh. Pero vamos a subir a lo más alto que se puede hacer en este mapa. ¿Hasta qué altura es? No tengo la más mínima idea. Pero esta es la revancha. Espérate, déjame, me como un filete. Ahí está. Ah, qué rico. Ahora sí, vamos a tirar. ¿Por qué la tiro? No sé, pero todavía falta uno más. Así que vamos a poner la armadura por aquí. Aquí para ponerla, poner, poner, ponernosla luego, luego. Y pues bueno, vamos a seguir subiendo, poquillo a poquillo. Así como, vamos a hacerlo como si tuviera hitter clip. ¡Oh! Los cofres han sido refilados, ya me voy a morir. Voy a morir porque el vato de abajo va a tener toda la armadura completa. Pero bueno, no hay problema. No problem, porque yo soy cubo. Y me va a salir el super mega archi recontrao. La concha de la lora. ¡Oh! ¡Parezco una ambulancia! Ok, vamos a continuar con el... Es que yo quería tirar el cubo de agua y me dispararon una flecha. Los odio a todos, ya. Los odio a todos. ¿Dónde está el vato que me disparó? A ver. Creo que vi su nick. Ahí está, ahí está, ahí está su nick. Pero de aquí a que suba, ¿sabes? De aquí a que suba va a estar un poco intenso el pedo. Así que... ¡Ah! ¡Suficiente! Ya me bañé por el día de hoy. ¿Hay dos todavía? Madre mía. El gato sabe hacer waterdrop. ¿Sabes? Así que... ¡Compi! Déjame, déjame te recteo, ¿va? Si te recteo, te doy un premio, ¿va? ¡No, no, no! ¡Pérate, espérate! Tú, 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 tú. Tú vaste para allá. Tú vaste para allá. Tú pelear al otro. Tú pelear al otro. A ver, a ver, a ver. Aquí, aquí hay discriminación social porque soy un juguete. Aquí hay discriminación social porque soy un juguete. A ver, espérate, 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 espérate. El vato este... Ok, ok. Ya. Ya se calma. Si se calma, perfecto. Déjame, me como un pan. Así. Perfecto. ¿Cuánto volumen tiene esta guaya? Que lo siento bien alto. A ver, espérate. Déjame debajo de los audífonos. Ahí está. Es que lo sentía súper alto, ¿sabes? Y pues no. ¿Qué onda? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo? ¡Su madre! ¡Qué pedo! Este vato tiene... ¡Mure! ¡Qué la hora del 2020! ¿Sabes? ¡Madre mía! ¡El cubo que se murió! Bravo. Pero me salió el waterdrop. Yo creo... ¿Se fijan que siempre empiezo las partidas con un... Yo creo. Bueno, creo que muchos de ustedes ya se habían fijado y otros muchos no. Bueno. Lo que les venía comentando. No sé si ustedes se suscriben porque les doy pena. O porque hago el ridículo, ¿sabes? Ya ni sé por qué se suscriben. Si yo me veo a mí mismo jugando y a este vato, Mure Dislike, me desuscribo. Yo dejo un comentario de Teodio Cubo. Que, por cierto, me dan mucha risa aquellos comentarios que me dicen... ¡Oh, Cubo es muy malo! Y yo así como que... ¡Ja! No me digas. No me digas. ¿A poco soy malo? Oye, este vato... ¿Se hizo un baño? ¿Qué pedo? El vato anda feliz, ¿sabes? Eh... Huevitos. Órale. Pac. Pac. ¡Su madre! Pac. ¡Me está trolleando! Me está tro... ¡Ah! No se murió. No se... ¡No! Ya lo reventaron. Pobrecito. Pobrecito el pato. Órale. Tú, 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 tú. Si te vengo por la espalda, porque puedo. Así que, pues déjame agarrar una pecherita por aquí. No hay pechera por aquí. Una pechera por aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto por aquí. Y esto así. Y esto así. ¡Madre mía! ¡Qué me viene por atrás! Siempre me da un montón de miedo estar en este mapa en el medio. ¿Por qué? Porque te pueden llegar por todos los... Eh... Esto aquí. Un pastel. Suficiente. Suficiente pastel por hoy. Ahora sí. Suficiente por hoy. Vamos a ir a por el chico que está allá afuera. Bueno, que está afuera entre comillas, ¿sabes? Porque está adentro. Chéquense esta técnica, ¿eh? ¡No! ¡Ya teniste un susto! ¡Qué pedo! ¡Me asustó el vato! Así que nada, compi. Vamos a continuar con esta partida. ¡Mira! Oye, oye. Estoy matando personas y yo así como que sin querer, ¿sabes? Normalmente me matan a los cinco minutos, pero el día de hoy, no. El día de hoy dije, no, no. Hoy no me voy a dejar matar. Hoy, hoy voy a ser una persona pro. Bueno, me voy a poner modo serio. No te creas, no. Modo serio ya lo puse en el video anterior. Así que, eh... Faltan dos. ¿Cuál de esos seré yo? ¿Cuál de esos seré yo? Nunca lo sabrán. Bueno, en realidad no importa si lo sepa porque igual y me puedo poner barranic otra vez. Y no... Y se me pone otro nombre. Así que, pues, no tiene chiste. En serio. ¿Me estás contando que en 2K... 2K 2018... 18, eh... Están campeando. ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¿De la buena? Porque no te creo. O sea, neta, no te creo. Ah, nada más es uno, ok. Pensaba que eran dos. Dije, no, 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 no. Esto está feo. Esto está feo. Pero, ¿dónde está? Vale. No está por ningún lado. O sea, exactamente por ningún lado. Pues exactamente ahí está. Vamos a poner la brújula. Y nos dice que está... Aquí. En esta isla. Vamos a ir para allá. Sobres. Se me hace que está haciendo una trampa porque es lo más normal. ¡No! ¿Por qué explotó algo de este lado? No tengo la más minimidad. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Yo estoy perfecto. Pégate, pégate, pégate. Pégate, pégate, pégate. ¿A dónde te crees? ¿Qué vas tú? ¿Es neta que me mató? Me pregunto si algún día haré un video en el cual no haga el subnormal. ¿Habrá algún video en el que no haga el subnormal? O sea, aparte de los tutoriales. Porque pues ahí me pongo más serio que el papa, ¿sabes? Y pues en Skywars cuando me pongo a comentar pues estoy un poco... Un poco loco, ¿sabes? Un poquitito loco. Ya, 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 porque me ponen copyright. Eh, ¿dónde? ¿Dónde? Madre mía, este vato se cree, se cree, se tapará el límite si Betillo la ves o qué pedo. A ver, tú, por favor, tranquilízate, tranquilízate. Ahí está. Y el vato, ¿sabes? Dijo, no, no, le voy a hacer un... Un Breedley hasta arriba. Voy a caer, me voy a quitar vida. Y todo el pedo, ¿sabes? ¡Ah! Este vato se quedó dormido, ¿sabes? Así por los loles. ¿Por qué hacen tanto fucking Breedley? Carajo. Órale, bájate de ahí, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué no hace un puente así? O sea, este puente está más bonito, ¿eh? Este puente está más bonito que el tuyo. O sea, está más rectito. O sea, mira, guay, ¿eh? Bonito y el tuyo. Está bien feo. Así que, bueno. Que no te sale, crack. Que no te sale. Es que el vato quiere hacerlo a huevo. Ah, ¿tiene mi skin? Ah, no, no, pensé que era mi skin. A ver. Por favor, aguacándola, la de aquí, que yo quiero llegar para allá, ¿va? Yo voy a hacer un Breedley porque, pues, porque puedo, ¿sabes? Porque puedo y porque quiero. Ah, tu madre. Dame otra flecha y vas a ver. Dame otra flecha y vas a ver, ¿eh? Tú, tú atrévete. Es neta. Es neta. Es neta. No hay pedo. No hay pedo. Yo tengo herramientas aquí para ir hacia él. Así que no se preocupen. Uy, ¿y si hacemos algo? ¿Y si hacemos algo? Y sí. ¡BRAVO! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Se supone. Mira, les explico. Lo que quería hacer. Lo que quería hacer era bajar por aquí. Bajar, 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 bajar. Se supone que aquí iba a haber tierra, se supone. Y luego, le iba a picar por abajo para que el bato se cayera. Y no. ¿Quién se cayó? Pues yo. Y bueno, chicos. Estaba de vuelta en la última partida. Ya me cansé de estar. Fíjense. No sé por qué tengo la costumbre de decir siempre cuánto tiempo llevo grabando. Bueno, el día de hoy no voy a decir cuánto tiempo llevo grabando. Y ya está. Voy a grabar. Voy a editar. O sea, probablemente este video va a ser más cortito, ¿eh? Va a ser más cortito del último. El último me pasé de lanza. O sea, me parece 25 minutos. No sé cuántos minutos les puse. De video. O sea... ¡WTF! O sea, ¿qué pedo? Casi te haces un capítulo de una serie. O sea, normalmente la serie es dura. ¡Al carajo, qué pedo! Este vato, ¿sabes? ¿Cree que me va a matar? Ay, cayó. Me dio unos tirones y dije, no, no, no. No me puede matar. No me puede matar. Y me dice GG, ¿sabes? ¿Qué, qué, qué pedo? O sea, el vato tiene auto GG. Se me hace. O no, no, no. Se me hace que no. Me hace un flash. Cálmate, cubo. Cuenta hasta tres y respira hondo. Uno. Dos. Tres. Ok. Te perdono, amiguito. Eres el mejor. I love you, baby. I love you. You are the best in the world. De todos lados. Así que. Vamos a ir para allá. Mira, tiene una M en su espalda. ¿Por qué tiene la M? Porque me ama a mí. Es que yo me llamo Miguel y por ese pedo. ¿Qué haces de tu... O sea... El vato, ¿sabes? El vato. A ver. Vamos para allá. Mira, mira. ¿Cuánto que se avienta? ¿Cuánto que se avienta? Y... Sáltale, 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 sáltale. No le saltó. Quería que le saltara. Quería que le saltara para que se cayera y no pude. A ver, bueno. Vamos para acá. A ver. ¿Vete para allá? A ver. Otra vez, otra vez, otra vez. Vente, vente, vente. Toma, en la cara. Un cuscorrón. Mira, mira, mira. Toma, toma. ¡No! ¡Jue tu madre! ¡No, no, no! ¡No te creas, no te creas, no te creas! Eso me pasa por subnormal. Eso me pasa. Y bueno, chicos. Como me cansé de perder. Pues me quité el barronik. ¿Y cuánto que gana esta partida? ¿Cuánto que la gano? Porque... Porque pues ya tengo rangos. O sea, ya pues todos se van a querer matar. Porque pues yo soy cubo y todo ese pedazo, ¿sabes? Es que, es que, pues... Pues es la técnica, ¿no? La vieja es confiable. Y que para que vean que no eres noob, te pones el barronik. Ya todos te conocen. Y ganas las partidas. ¿Por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué? Porque así es la lógica de Minecraft, ¿sabes? Espérate, no tengo un cubo de agua para... No, no tengo un cubo de agua. Bueno. Bueno, yo voy para allá, ¿va? Yo voy para allá. Y tú vienes para acá, ¿va? Para acá y para allá. Esta espadita... Oye, no me dan armadura, ¿eh? Tengo el rango youtuber y no me dan armadura. Voy a denunciarlos. O sea, se supone que me deben de dar todos los beneficios... A ver tú, por... Sáltale. ¡Ah, eh! ¡Uh! El vato... El vato es bueno, ¿eh? No. Por favor, déjame ganar. Si me matas, no vas a salir... ¡No! Que tengo contigo. Ahora, como típico youtuber, voy a... ¿Cómo se dice? Quejarme que me hacen focus, ¿va? Voy a quejarme de que me hacen focus. No, no, no. ¿Vieron? ¡Checan el focus que me hace! No, es que no puedo jugar así. O sea, neta, neta. No puedo jugar así. Me están haciendo demasiado focus. Ya me cansé de esto, neta. No. Voy a tener que poner otra cuenta porque... No, me está desesperando que me hagan tanto focus y no... No, 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 no. Ya no quiero jugar, la neta. No, ya. Ya me quitaron las ganas de jugar. Después, voy a tener que comprar otra cuenta. Para que no me hagan focus. Es que estoy desesperado ya. Estoy desesperado. Ok. Madre mía. Madre mía. Que me mato con la tontería. Y si me mata, si me mata, me desinstalo en Minecraft, ¿eh? Atentos, atentos, atentos. Atentos, hijo de tu madre. ¡No! No me mató él. No me mató él. No me mató él. Atentos. Me mató Wouter, ¿eh? Wouter. ¿Dónde está Wouter? A ver. A ver, ¿dónde está el que me mató para empezar? Este, o sea, supone que este era el que me iba a matar, ¿no? Pero no. Él se llama Jonas. Y el que me mató fue, aquí dice, Wouter. Y Wouter, según yo, está de este lado. ¿Dónde está? Hasta. Ah, no. ¿Ya se murió? No, está vivo. O sea, está ahí. No sé dónde está. Pero me mató el vato. Así que, pues no me desinstalo en Minecraft. Ah, mira, acá está. Hola. Hola. Hola, amiguito. Así que nada, chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Fue un video demasiado, demasiado casual. O sea, no hubo como ningún objetivo ni nada. Simplemente fui yo haciendo tonterías. Matándome, muriéndome de formas absurdas. Así que nada, si te gustó y eres nuevo, suscríbete. Te estoy dando la oportunidad. O sea, si quieres. No, no, no te estoy diciendo que suscribas. No, si quieres, te suscribes y te amaré. Así que nada. Yo soy Cubo. Gracias por verme. Y nos vemos. Hasta mañana. Ah, pensaste que iba a decir hasta el siguiente video, ¿verdad? Na, 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 na. Te la apliqué. Nos vemos hasta el siguiente video. Un saludo y hasta luego.